Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillante, tu amor Oh, 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 tu amor Si me pierdo tú me encuentras y levantas mi cabeza puedo ver Tu majestad me refugia en tu presencia, me cautiva tu belleza Quiero estar donde tú estás Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillante, tu amor Oh, 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 tu amor Profundo amor quedaba en mi interior Escucha mi clamor, te necesito Dios Cantaré, mi voz levantaré Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver Nacer Profundo amor Profundo amor que lava mi interior Profundo amor que lava mi interior Escucha mi clamor, te necesito Dios Cantaré, mi voz levantaré Jesús te buscaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor Oh, 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 tu amor Unmión Profundo amor que va a vostenas Tranhelamente La memoria su bowling Gracias.